Ay, qué ventanas tan altas que mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito Ay, qué torres tan altotas como no las tumbé el aire Cuánta muchacha bonita para el hijo de mi madre Las naranjas y las uvas, el árbol se madura Los ojitos que se quieren, desde lejos se saluda El lucero ya ha salido, ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chapita al otro lado del mar Ay, qué ventanas tan altas que mi amor tan chaparrito Quisiera hacer albañil para bajarlas tantito El lucero ya ha salido, ya es hora de caminar Hoy me llevo a mi chapita al otro lado del mar El día 23 de abril, los combates principiaron En la ciudad de Zelaya, los carrancistas triunfaron Un gran número de tropas que trae Bálvaro Obregón Fueron las que resguardaron por todita la estación Los carrancistas adentro, los villistas les cayeron Les empiezan a hacer fuego y los de adentro corrieron Al lado de Salvatierra se agarraron a balazos Unos tiran con metralla y otros puros cañonazos Desde ese Álvaro Obregón, ahora lo vamos a ver Hoy me matan o los mato, o me quitan el poder Llegaron las avanzadas, desde el guaje hasta la venta No más se oye el tronadero de Mauser y treinta a treinta Hoy traban los carrancistas, ahora de aquí no salemos Pues si llegan los villistas, aquí nos acabaremos Obregón decía a los yaquis, no tengan miedo que mueran Muchachos les aseguro que reviven en su tierra Contestó un soldado yaqui, no es cierto mi general Le escribí a mi hermano muerto y no me ha vuelto a contestar Señores tengan presente lo que en cela ya pasó Que el ejército vista, casi todo se acabó En la hacienda de Santana se dieron otro agarrón Fue donde perdió su brazo el general Obregón Ya con esta me despido, relatando esta batalla Ya les cante a mis amigos los combates de Celaya México, patria bonita México, patria bendita, tan noble y tan digna Tan grande y tan linda como tú, no hay dos Cuna de Hidalgo y Morelos De Allende, Aldama y Guerrero Juárez, Madero, Carranza, Tevilla, Zapata, Calles y Obregón Cárdenas que grande era Quiso respeto a la tierra Igual que otros hombres que a ti se entregaron sin ningún temor Hombres que hicieron tu historia Que se llenaron de gloria Ellos te dieron su vida por verte tan libre Libre como el sol México, México, México México, México, México Ellos te dieron su vida por verte tan libre Libre como el sol México, patria dorada Yo que te llevo en el alma Me duele que llores Me duele que sufras por algún dolor Déjame ver tus pesares Olvida ya tantos males México, patria querida Tus hijos juramos llenarte de amor México, México, México México, México mío Yo que te quiero, te pido Que vuelvas tus ojos A un hombre que siempre te ha sido tan leal Que con valor te ha servido Él es José y te ha querido Es José López Portillo Que rumbo al progreso Te llevará Te llevará México, México, México México, México, México Es José López Portillo Que rumbo al progreso Te llevará Ay corazón Cómo eres necio Que te remedias con tanto llorar Para que buscas Quien te la hizo Busca mejor Quien te la ve pagar Ay corazón Cómo eres necio Que te remedias con tanto llorar Ay corazón Cómo eres necio Que te remedias con tanto llorar Porque no aprendes De los pajaritos Que dejan su nido Y se van a volar Y tú tan necio Llorando de al nido Que solo tristezas Te hacen recordar Ay corazón Cómo eres necio Que te remedias con tanto llorar Busca un amor Que te comprenda Busca un amor Menos interesado Mándala lejos A donde no vuelva Mándala a donde Nunca la has mandado Ay corazón Cómo eres necio Que te remedias con tanto llorar Ay corazón Cómo eres necio Que te remedias con tanto llorar Patria 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 bonita Deja decirte hermosa tierra mexicana India de tez morena Tu piel trigueña te hace noble y soberana Ciñe tu regia frente De amor de gloria y de honor una guirnalda Patria todos llevamos Tu dulce nombre bien grabado aquí en el alma Patria todos tus hijos Nunca queremos verte triste y vacilante Patria, patria bonita Tan solo un hombre irá contigo hacia adelante Patria tú lo conoces Desde hace tiempo sin temor se te ha entregado Patria yo te lo juro Que en tus pesares marcharás siempre a tu lado No debes detenerte Tus firmes pasos van sobre un camino recto Patria, tiende tu mano A tu hijo Luis que ha de llevarte hacia el progreso Lleven palomas blancas Desde Sonora a Yucatán este mensaje Que Luis Echeverría Para el 70 cual soldado era triunfante Ya se fue el tren pasajero Ya se fue el tren pasajero El tren que salió al arredo En el que se fue mi amor Yo me iré en el tren carguero Si cruzara la frontera Y nunca jamás la diera Si perdiera yo su amor Más valía que se muriera Ese carguero no sale Ya me estoy desesperando Porque ya se encuentra lejos Y yo me quedo llorando Tú que eres el redentor Y que comprendes mi pena Y que comprendes mi pena Quiero pedirte Señor Que me ayudes pa' que vuelva Y si ya nunca volviera Mejor quisiera morirme Porque esta herida que tengo No deja de consumirme No deja de consumirme Ese carguero no sale Ya me estoy desesperando Porque ya se encuentra lejos Y yo me quedo llorando Y yo me quedo llorando En 1910 Miremos año primero Comenzó la oposición De don Francisco y Madero La cuestión que trae Madero Con el señor don Porfirio Es de defender la patria Porque nos había vendido Ya les vendió los terrenos A los que tienen dinero Los pobres nos quedaremos Haciendo aire con sombrero No nos queda otra salida Más que ayudar a Madero Vamos a exponer la vida Vamos a exponer la vida Ahí es a Dios lo primero Adiós Villa de Santiago Tú eres la más afamada Tú eres la más afamada Desea don Enrique Estrada Agarrándose el sombrero Al cabo morir es la más afamada Ayudándole a Madero El día 16 de abril El día 16 de abril A qué día tan señalado A la una de la mañana El fuego se ha comenzado Ya se acabaron los versos Y acabaré de cambrar La bola ha rodado mucho Aquí se vino a parar Por ahí dicen que un coyote Anda vendeando el ganado Y que va a brincar las blancas Donde lo tienen guardado Donde lo tienen guardado Ay, qué airecito tan duro Que me tumbó hasta el sombrero Dime tú dónde me esconden A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La quiero porque la quiero Poquito más que a mi vida Y aunque me escondan bien Yo he de dar con la escondida Yo he de dar con la escondida El pobre es vida del pobre Pa'l rico el oro no es gracia Y el amor de la escondida Es pa' los hombres desgracia Es pa' los hombres desgracia Vuela, vuela palomita Vuela aunque vayas herida Y aquí se acaban cantando Los versos de la escondida Los versos de la escondida Ya las gaviotas Tienden el suelo Y abren sus alas Para volar Andan buscando Y dos de amores Y dos de amores No encontrarán Ay, dime ingrata ¿Por qué no me amas? Tú eres mi vida Mi bienestar Dame un abrazo Dame un besito Vente conmigo Y vamos a andar No cabe duda Que eres ingrata No cabe duda Que eres infiel Amas el oro Amas la plata Y eres amiga Del interés Si quieres vamos A mi barquilla Si quieres vamos Te llevaré Te llevaré Y ahí cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Ay, como brilla tu negro pelo Como las olas Al reventar Miles de conchas Tienen la arena Y hermosas perlas Tienen la mar Ya me despido De mi morena Ya me despido De corazón Nunca se crean De las mujeres Que en esta vida Juegan traición Como una prueba De que te quiero Toma en tus manos Este clave En el te traigo Grato perfume Ponlo en tu pecho Y duerme con él Cuando se quiere Se entrega el alma Yo te la entrego Llena de amor Si algún lamento Notas en ella Es que de amar Te siente dolor Yo ya quisiera Ver que en la iglesia La orquesta Toque marcha Anunciar Que nuestras almas Queden unidas Con blanco velo Y ramo de azar Cuando tus ojos Miran los míos Siento alegría Y quiero llorar Es que de amar Te tiemblan mis brazos Y el pensamiento Me hace pecar Tu cara hermosa Que tanto adoro Con blanco velo Se ha de cubrir Que Dios nos colme De bendiciones En el camino Del buen vivir Yo ya quisiera Ver que en la iglesia La orquesta Tanto que marcha Anunciar Que nuestras almas Queden unidas Con blanco velo Y ramo de azar Vamos diciendo salud Ahora que ando de parada Para arrancarme esta espina Que la traigo bien clavada Vamos ahogando las penas Entre copa, copa y copa Vamos diciendo salud Pa' que nos traigan las otras De borracheras De amores Con botanas de cariño Las crudas Las crudas son las traiciones Que se curan con olvido Por eso de ellas me hablan Me traen hasta los reireles Vamos diciendo salud Salud Pa' olvidar a las infieles De borracheras De amores Con botanas de cariño Las crudas Las crudas son las traiciones Que se curan con olvido Por eso de ellas me hablan Me traen hasta los reireles Vamos diciendo salud Salud Pa' olvidar a las infieles Por ahí andan contando que dicen Que con otros te vas a casar Son habladas las que andan contando Nadie puede ocupar mi lugar Te pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solita Es muy fácil gozar de tu amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas de amor Cuando vengo en las noches a verte Te me escondes Te me escondes no quieres salir ¿Tienes miedo a que yo te reclame? ¿O es que quieres hacerme sufrir? Te pediste que yo te quisiera Y por eso mil besos Y por eso mil besos te di Ahora tú ese favor me lo pagas Con burlarte y hablar mal de mí Todos dicen que andando solita Es muy fácil gozar de tu amor Dime cuánto me cuestan tus besos Nada más no me pidas de amor Voy a cantarle señores La canción de la agrarista Les dirá muchas verdades señores capitalistas Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos Los que con tantos sudores nuestras tierras cultivamos Don Porfirio y su gobierno formado por dictadores Nunca oyeron de su pueblo las quejas y los clamores ¡Ay, ay, 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 ay! Luchando por nuestro anhelo Murieron muchos hermanos Guardemos bien su recuerdo Esta es la lucha del pobre que sin miedo fue a la guerra A pelear sus libertades y un pedacito de tierra Vino el apóstol Madero y al grito de redención Todo el pueblo por entero se fue a la revolución Mataron a don Panchito, se subió vuelta al poder Pero el pueblo verdadero no dio su brazo a torcer Ay, 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 luchando por restanero Murieron muchos hermanos, guardemos bien su recuerdo Pasó Carranza la historia y el general Obregón Nos repartió nuestras tierras por toda la nación El general Calles luego con su fuerte voluntad Protegió nuestros derechos y nos brindó su amistad Y el cardenazo hombre recto que rige nuestros destinos Está en el alma del pueblo uniendo a los campesinos Ay, 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 luchando por restanero Murieron muchos hermanos, guardemos bien su recuerdo Señores, tengan presente que el día 9 de febrero Montragón y Feliz Días se alzaron contra Madero Daba el reloj que servía las 7 de la mañana Cuando a México llegó un dragón con gente armada Vio libre a Bernardo Reyes y después a Feliz Días Para avanzar a palacio reunieron las compañías Don Feliz Días se alzaron contra Madero Don Feliz Días se alzaron contra Madero Don Feliz Días se alzaron contra Madero Don Feliz Días le dijo a Reyes Con audacia y con cautela Sus que la salta palacio Yo tomo la ciudadela Reyes con todas sus tropas Su valor quiso mostrar Y al acercarse a palacio La muerte vino a encontrar A las 10 de la mañana Del día 9 de febrero Se dirigió hacia palacio Se dirigió hacia palacio El presidente Madero Don Aureliano Blanco Don Aureliano Blanco Le dijo al señor Madero Tomándole por los hombros De Ceuta por prisioneros Terminaron los combates El 18 de febrero Quedando allí prisioneros Dino Suárez y Madero El 22 de febrero Pecho de negros pesares Puerta mandó asesinar A Madero y Pino Suárez Aquí terminan los versos Y se han logrado gustar Son compuestos por los sanos Un coclero popular Tan lejos, tan lejos tú ¿Dónde andas? Cuando me vine pa'l norte Persiguiendo trabajar Dejé a mi padre y mi madre Y me fui sin avisar De mi trigueña dorada No me quise despedir Nadie lo supo en el pueblo Solo Dios me vio partir Y cuando yo iba en el monte Le di cerrar a mi pueblo Regué mi llanto en el suelo Y me alejé suspirando Después de mil aventuras A mis padres escribí Y les mandé buen dinero Que en el norte conseguí Tres años he trabajado Y ya pienso regresar Llevo dinero guardado Para poderme casar Ya sueño a mi trigueñita Y a mi pueblito adorado Y a mis viejitos queridos Ya pronto estaré a su lado Ya sueño a mi trigueñita Y a mi pueblito adorado Y a mis viejitos queridos Ya pronto estaré a su lado Mi mundo es cada día más pequeño Que a prisa está corriendo Que a prisa está corriendo Y a mi vida Yo te pido mujer una caricia Y me regalé Y me regalé solo un día Y me regalé solo un día de tu vida Que sea mío Sin pensar en el ayer Ningún hastío No habrá tiempo de sufrir Un desengaño Un desengaño Sin pensar en el ayer Sin pensar en el ayer Ni en el mañana No habrá tiempo de sentir Ningún hastío no habrá tiempo de sufrir un desengaño, dame un día de tu vida que sea mío. Por nada de esta vida yo dejo de quererte, iré como una sombra por donde vayas tú. Es tuyo mi destino, echada está mi suerte, sin ti no existe el cielo y al sol le falta luz. Por nada de esta vida podría dejar de amarte, tú has sido mi principio y tú serás mi fin. Tú puedes olvidarme, pero yo no te olvido, porque soy en la vida de ti, no más de ti. Por nada de esta vida podré dejar de amarte, porque para quererte le sobra corazón, mujer. Si tú al correr del tiempo dejaras de quererme, No sigas a mi lado, no más por compasión, no quiero que más tarde maldigas mi cariño. Más vale que me dejes, si crees tener razón, por nada de esta vida podría dejar de amarte. Tú has sido mi principio y tú serás mi fin, tú puedes olvidarme, pero yo no te olvido, porque soy en la vida de ti, no más de ti. Pajarito jararero, que naciste en un jaral, ya no llores pajarito, tú debieras de cantar. Si perdiste tu nidito, no te pongas a llorar, búscate otra pajarita que te quiera consolar. Ay, 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 pajarito jararero, ahora debes de cantar. Ay, 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 pajarito jararero, ahora debes de cantar. Si te dicen que te aman, no te debes de confiar, hay amores muy bonitos que les da por traicionar. Lo mismo que estás sufriendo, un amor me hizo sufrir, al principio yo lloraba, y ahora me pongo a reír. Ay, 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 pajarito jararero, ahora debes de cantar. Ay, 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 pajarito jararero, ahora debes de cantar. Piedita linda, dime tus penas, yo sé que sufres amargamente. Yo sé que sufres, yo sé que sufres, yo sé que lloras, yo sé que lloras calladamente. Yo sé que lloras, lo vi en tus ojos, lo vi ayer tarde que me mirabas. Lo vi ayer tarde y supe que tu alma, supe que tu alma, supe que tu alma te agonizaba. Cuéntame ya tus penas para aliviarlas. Cuéntame ya tus penas para aliviarlas. Cuéntame ya tus penas para aliviarlas. Ya no estés triste, ya no estés triste, deja que cante, deja que cante, ya tu alma herida. Ya olvidé el llanto, yo te lo ruego, escucha mi alma, que te consuela. Escucha mi alma, prietita linda, prietita linda, prietita linda, dime tus penas. Cuéntame ya tus penas para aliviarlas. 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 tú pagarás por los dos. Al mundo le estoy gritando, que ya no quiero saber de tu amor, y si esto es hacer alarde, que solo al cielo vaya mi voz. Ladrona de sentimientos, porque me hiciste traición, ante el tribunal divino, tú pagarás por los dos. Al mundo le estoy gritando, que ya no quiero saber de tu amor, y si esto es hacer alarde, que solo al cielo vaya mi voz. Ladrona de sentimientos, porque me hiciste traición, ante el tribunal divino, tú pagarás por los dos. Que tristeza tan grande yo siento, cuando oigo a mentarlas abandonadas, esas mujeres, que por un momento, pudieron tener la dicha de ser casadas. Cuando el hombre les jura quererlas, las hace soñar, con dulce calma. Y cuando más tarde no quiere ni verlas, las hace llorar, y sangrar mucho del alma, las abandonadas ruedan por el mundo, sin una esperanza, sin una ilusión, tan solo pensando que tal vez ninguno, quizá nunca, nunca les brinde su amor. Cuando marchan de blanco, vestidas con rumbo al altar, y el novio del brazo, nunca se imaginan que tal vez la vida las haga rodar, después que pasó el fracaso. Luego le rezan mucho a San Antonio, que vaya a calmar sus penas, con mucho llanto. Las abandonadas ruedan por el mundo, sin una esperanza, sin una ilusión, tan solo pensando que tal vez ninguno, quizá nunca, nunca les brinde su amor. Voy a cantar un corrido de en tiempo de los cristeros, una tragedia ocurrida en la hacienda del crucero. Demetrio estaba planeando bajar de noche a la hacienda, y hacia días que no miraba a su querida Rosenda. El asistente le dijo, Demetrio no vayas solo, no tengas ningún pendiente, yo nunca me descontrolo. Demetrio estaba gozando en los brazos de su amada, cuando las fuerzas contrarias acercaron el ojo de agua. Por las orillas del rancho muy triste sonaba un cuerno, Demetrio ha sido pasado por las armas del gobierno. El asistente le dijo, Demetrio no vayas solo, No te lo dije, Demetrio no vayas solo, No te lo dije, Demetrio no vayas solo, No te lo dije, Demetrio no vayas solo, Eran las diez de la noche y los coyotes aullaban, De las ramas de un mesquite un cuerpo se balanceaba. Vuela, vuela palomita cruza los cañaverales, Lleva y la diosa Rosenda de su Demetrio González. No quiero volver a verte, si ya no puedo quererte, Déjame solo en mi padecer. Porque atormentas mi vida, y el alma quedó destruida, Fue mi destino y por mala suerte me enamoré. A Dios puse por testigo, y fue mi mayor castigo, Quererte siempre con devoción. No quiero volverte a ver, si no te puedo querer, Fue mi destino y por mala suerte me enamoré. A Dios puse por testigo, y fue mi mayor castigo, Quererte siempre con devoción. No quiero volverte a ver, si no te puedo querer, Fue mi destino y por mala suerte me enamoré. Fue mi destino y por mala suerte me enamoré. Amame mucho que hacía mollo, amame mucho que hacía mollo, Por en nadie ocasos, negros y carapas y nadoras. Amame mucho que hacía mollo, 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 amame mucho. Amame mucho que hacía mollo, amame mucho que hacía mollo, No creas que porque yo canto tengo el corazón alegre, Amame mucho que hacía mollo, amame mucho que hacía mollo, Yo quiero formar contigo perdido de mis amores, Amame mucho que hacía mollo, amame mucho que hacía mollo, Yo soy como el pobre chisne, Yo soy como el pobre chisne que cuando salga se muere, Amame mucho que hacía mollo, amame mucho que hacía mollo, Amame mucho que hacía mollo, amame mucho. Nací en la frontera de acá de este lado, Y acá de este lado, puro mexicano, Por más que la gente me juzgue tejano, Yo les aseguro que soy mexicano, Y acá de este lado, Yo tuve por novia una joven bonita, La tropa le puso por nombre Adelita, Y retosa y sumisa regaba las flores, Y nos alegraba cantando canciones, Canciones de amores. Fue la Valentina mi fiel soldadera, Que por decidida llegó a coronela, Curo con sus manos mis propias heridas, Y fue inseparable como carabina, Mi fiel Valentina. Por una coqueta perdí la cabeza, Por una coqueta llamada Marieta, Fue amante de toda la tropa, Por eso la quise por loca y coqueta, Mi linda Marieta. Por más que la gente me juzgue tejano, Yo les aseguro que soy mexicano, De acá, de este lado. Mi linda Marieta. 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 Cuando ya se dieron cuenta que los cuatro la querían Ninguno quiso perderla y ahí se agrandó la goza En un albur se jugaron el amor de la preciosa Los cuatro amigos pudieron sin tiempo de pronunciar Pamar decía la ingrata que nos llevó a que mirar Mientras ella se reía y en dar los agonizar Con ala de esta vida yo dejo de quererte Iré como una sombra por donde vayas tú Es tuyo mi destino, echada está mi suerte Sin ti no existe el cielo y al sol le falta luz Por nada de esta vida podría dejarte amarte Tú has sido mi principio y tú serás mi fin Tú puedes olvidarme pero yo no te olvido Porque soy en la vida de ti no más de ti Por nada de esta vida podré dejar de amarte Porque para quererte le sobra corazón Porque para quererte le sobra corazón Porque para quererte le sobra corazón Si al correr del tiempo dejaras de quererme No sigas a mi lado no más de ti no más por compasión No quiero que más tarde maldigas mi cariño Más vale que me dejes si crees tener razón Por nada de esta vida podría dejar de amarte Tú has sido mi principio y tú serás mi fin Tú puedes olvidarme pero yo no te olvido Porque soy en la vida de ti, no más de ti Si yo pudiera, haría un monumento Con el cariño y con el corazón Con la estimación y el agradecimiento Que a los dos tiene nuestra nación Tanto al sur, norte, oriente y poniente Todos elogian su noble actitud Las obras que ha dado del presidente Se nos entregan con fronquitud Si yo pudiera, haría una escultura Con todo afecto y la sinceridad Con la belleza y esa arquitectura Que le están dando a nuestra ciudad Como no puedo por ser yo tan pobre Quiero que al menos sirva mi canción Como un sencillo y modesto homenaje Que me ha salido del corazón En popular pulquería de barriada Se practicaba en ambiente feliz La gran acción y toda la hermosiada Que ha recibido todo el país Por eso digo señor don Ernesto Mi granadero es poder levantar El monumento que marque el respeto Que no logro decir ni cantar El monumento que marque el respeto Que no logro decir ni cantar El Durango comenzó Su carrera de bandido Y en cada golpe que daba Se hace el desaparecido Cuando llegó a la laguna Como estación de horizontes Desde entonces lo seguían Por los pueblos y los montes Gritaba Francisco Villa El miedo no lo conozco Que viva Pancho Madero Y muera Pascual Orozco Un día ya en el noroeste Entre Tirso y la boquilla Se encontraban acampadas Las fuerzas de Pancho Villa Gritaba Francisco Villa En su caballo Tordillo En la bolsa traigo pesos Y en la cintura casquillo ¿Dónde estás Francisco Villa? General tan afamado Que los hiciste correr Que los hiciste correr A todos como venado Vuela, vuela palomita Parate en aquel durazno Ya terminé De cantarles El corrido del Durango Mi amor Se me fue Mi amorcito consentido Y soñador Que acaso no me volvó Quisiera volar Como huele el pensamiento Arrollador En alas De mi cantar Mi amor Se me fue Virgencita milagrosa Llamarle Que aquí Le tengo esta flor La flor La flor La flor La flor La flor Con el llanto De su ausencia Mi amor Mi amor Se me fue Mi canto La flor Vuela, la flor La flor Y le tengo esta flor, la flor que regué, con el llanto de su ausencia, mi amor se me fue. Si me matan o me muero, de algo dejaré una tarta dirigida a ti. Pa' que sepas que aunque tarde en mi alma, que jamás debiste tu mudar de mí. Si por algo me llevaron preso, te estaría adorando desde mi prisión. Si me embarco pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver. Donde quiera que se encuentre, mi alma estará pensando solo en tu querer. Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que Dios. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que Dios. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que Dios. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que Dios. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que Dios. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que Dios. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que Dios. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que Dios. Dime entonces si hay quien implica que yo te quiera y que también me quieras Iremos juntos, juntos por la vida, hasta que el cielo otra cosa no decida Estás sellado por el destino, que tú serás mi compañera Dime entonces si hay quien implica que yo te quiera y que también Me quiera, está sellado por el destino Hasta la tumba mujer, puras de amarte Hasta la tumba mujer, quererte yo La muerte solamente podrá borrarnos El juramento de amor, que hasta Dios llegó Y si tu ausente de mí, has olvidado Esa promesa de amor, que hiciste ayer Mujer, hasta acordarte mujer, que es un pecado Que solamente desdicha de traer Y si tu ausente de mí, has olvidado Esa promesa de amor, que es un pecado Esa promesa de amor, que hiciste ayer Mujer, hasta acordarte mujer, que es un pecado Que solamente desdicha de traer Mujer, hasta acordarte mujer, que es un pecado Mujer, hasta acordarte mujer, que es un pecado Mujer, hasta acordarte mujer, que es una vez Vengo aquí suplicando mi ayudes, porque ya no soporto mi pena Sabes bien, madrecita divina, que el Señor no ha querido escucharme Tantas almas le piden lo mismo, y su ayuda no puede alcanzarme Las campanas de la iglesia, doblan a bronce fatal Cada repique en mis hieles, es como un clavo mortal Por el llanto que tú derramaste, una tarde en el monte Calvario Intercede por mi virgencidad, tú que tienes poder milenario Las campanas de la iglesia, doblan a bronce fatal Cada repique en mis hieles, es como un clavo mortal Por el llanto que tú derramaste, una tarde en el monte Calvario Haz que el bronce de tu campanario, grite al cielo el final de mi mar Pero hoy amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora sueña de otro corazón Como a las once se embarca el lúpido Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubalcón Y detenerle su navegación Pero hoy amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca el lúpido Como a las once se embarca el lúpido Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubalcón Y detenerle su navegación Pues como a las once se embarca el lúpido Y yo quisiera formarle un chubalcón Y yo quiero por qué estás tan triste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.